Ay, los ships tan amados como, bueno, odiados, bueno, algunos. La verdad es que si entraste a este video ya debes saber lo que es un shipeo, pero me veo en la obligación de todos modos de explicarlo por si hay un único detergente que no lo sepa. Pero bueno, y no, los ships no tienen nada que ver con las papas, ok. Básicamente un ship viene de la palabra relationship y básicamente significa que es el deseo por los fans de que dos personajes estén juntos, ya sea si el shipeo es Yao y Yuri o heterosexual. Aunque muchas veces estos ships son más bien deseos de los fans de que dos personajes estén juntos, también pueden ser canos, como por ejemplo, como Sam y Dani de Dani Phantom, su cred por algún personaje ligable, etc. Pero en realidad los que nos vamos a centrar ahorita son en los ships que shipean los fans, y que en lo personal algunos de ellos son raros, pero otros son perturbadores. Y pues te advierto que ya que estamos en el tema, quiero dejar bien en claro que no tengo nada en contra de los ships que voy a mencionar. Será más que todo humor y sarcasmo y sátira. Y si te gusta alguno de los ships que voy a mencionar, pues no quiero que te sientas mal. Y quisiera, aprovechando el momento, citar una frase mística del gran y sabio Kazoo. Cada quien se la jala con lo que quiere. Y yo igual lo mantengo, así que comencemos. 5. Barbie y Max Steel. Ay, Dios mío. Sí, justamente es lo que piensas. ¿Realmente hay alguien que shipea estos dos? Y sí, sí lo hay. Hay gente en internet que lo shipea. Este ship lleva existiendo desde que las muñecas Barbie y las figuras de Max Steel salieron al mercado. Usualmente este ship comenzaba cuando poníamos de niñas a Barbie con Max Steel. A que eran novios, o que no sé. Porque eras bien pinche pobre y no tenías para el qué, porque estaba bien caro. Tenías que usar el Max Steel de tu hermano, de tus primos. ¡Odio ser pobre, lo odio! Pero créeme, hay gente que sí lo shipea y... ¡Ay, Dios! Estúpida infancia. Eh, neta, no tuviste infancia si no pusiste a Max Steel con Barbie de novios. 4. Charlie y Willy Wonka. Sí, si creías que el internet no te podría sorprender más, pues llega esto. Al parecer este ship comenzó a tomar fuerza desde que remasterizaron la película de Willy Wonka. Sé que no se llama así la película, pero para mí es más fácil recordarla. Así que pues te aguantas. Y desde entonces comenzaron a shipearlos intensamente. No tengo mucho que decir, a excepción de que le pusieron en Shugadady al Charlie, ¿no? 3. One City Miking. ¡Mierda! Si ya de por sí esta serie me caga, más lo hace su ship. Aunque sea bueno, era de esperarse. Aunque bueno, era de esperarse. Es decir, dos mejores amigos, dos compañeros, dos confidentes. No era de esperar a que los fans empezaran a trabajar en esto. Aunque realmente me sorprende que esta cosa tenga fans. Y bueno, aquí voy a poner un 3.5. Porque sinceramente no quería dejar este ship de fuera. Pero aún así lo voy a poner como un 3.5. Así que te aguantas. Y sí, el 3.5 se lo lleva Rainbow Dash y Sonic. Y aquí tenemos esos típicos ships crossovers. Que sinceramente al menos este chip se podría decir que tiene alguna razón de ser. Es decir, los personajes tienen química. Y me refiero a química de que tienen intereses incomunes y no sé qué mierda y eso. Pero bueno, aunque sí suena raro este ship. No deja de ser raro en realidad. Pues porque un puerco spin y una burra de color. Pues como que no, ¿verdad? Pero bueno. Aunque recuerdo que estos dos tienen un chingo de porno. No mames. Número 2. Y aquí voy a poner un empate entre 3 ships que he visto en internet. Y que son súper populares, güey. Y sí. Voy a poner los chips incestuosos. Y ojo, estoy hablando de los más comunes. De los más comunes. O sea. Y sinceramente empecemos. Y son Tadahiro. El Sayana. Y el Pinescest. Que si no sabes qué es el Pinescest. Pues es la relación incestuoso entre Mabel y Deeper. Yo os voy en contra del incestuoso. A lo mejor a ti se te hace muy rico. Digo. Digo. A la prima se le arrima. Yo me la rimo al primo. Yo no sé cuál sea tu dicho. Pero bueno. Como dijo Kazoo. Cada quien se la jala con lo que quiere. Y lo voy a seguir manteniendo durante este top. Así que discúlpame. Pero sinceramente este chip entre hermanos. Ya se está saliendo entre control. Créanme. Me ha pasado veces en que tengo una primita. Que tiene ocho años. Y literalmente entro a buscar imágenes de Frozen. Y la muy pobre se encontró una imagen porno de Elsa y Anna. Ahora aquí tengo una mención honorífica. Porque este chip lleva muy poco tiempo existiendo. Y me sorprende que nadie hable de él. Así que. Como mención. Honorífica o horrorífica. No sé cómo la quieran. Por decir. Y estamos hablando de él. Jack Frost. Y Flynn Rider. Sí, sí, sí. Dirás. ¿A poco estos güeyes los shippean? Créeme que sí los shippean. Y están empezando a tener cada vez más relevancia. Dentro de sus fandoms respectivos. Y sinceramente. Hay hasta videos crossover güey. De estos dos. O sea. Si no me crees. Mira. Vamos a ver un video crossover de estos. Mira. Aquí bien suculento. Un video crossover. Y. ¿Qué? ¿Qué? Joder hermano. Eso sí que no me lo esperaba. Cabrón. Les juro que eso no me... Y volviendo con otra de las menciones sonoríficas. Bueno, horroríficas es... Elsa por Adrien. ¿Qué? ¿Qué? No, no es en serio. No es joda. Este shipping ya lleva una fanbase medio grande. Gracias a Dios no he visto porno de ellos dos. Pero no tarden a ver. Pero... Rayos. Sinceramente aquí es cuando me van a tachar de enferma, de hija de la puta, hija de la verga, hija de todo. Pero créanme cuando les digo que este ship no se me hace tan... malo. Cliente, cabrona, maricona, huevona, pendeja, tarada, carna, jodida, culeada, gilipollezca, pelotuda, encamada, malnacida, retardada, atrasada, inútil, mongola... Lo siento, le he fallado a la Adrinette, al Marichat, a Lady Nori... Todas las madres son la misma cosa, son los mismos personajes nomás que con diferente máscara. ¿Cómo que cada uno tiene su puto nombre? Son los mismos personajes, sí. Ahora sí, vamos con el número uno. Shrek y Shadow. Sí, sé qué estás pensando. Oh, no. Y yo te digo que... Oh, sí. Estos personajes parece que son un ship troll, pero créanme que no. Como tienen una fanbase grande y pues a varias personas les gusta. Sinceramente, este ship tiene un chingo de fanarts. Y la verdad es que esto es uno de los ships más descontextualizados que jamás he podido ver. Es decir, ¿qué tiene que ver un puerco espiño, un ogro? Pues no sé, güey, pero bueno, pues como quien dice, pues está rico. Esto está mal, pero está rico, ¿no? Es decir, no mames, pero bueno, pero bueno. Dudo que haya algo más perturbador que es... Necesito enjuagarme los ojos.